Buenas noches, hoy Ruth, cierra la cortina de Ipofor Hoy miércoles para jueves 23 de Adar Bet 5000 5760 29 de marzo del 00 Estamos nosotros entrando En la última Semana Del último mes del año Pero con una diferencia Que siempre el último mes del año Es el mes número 12 Y ahora Estamos en el mes número 13 En el calendario hebreo En el calendario que se fija en la Torah El mes de Rososaná ¿Cómo se llama? Bajodesh Achevi El mes séptimo Ok El mes de Nisan Es el mes primero Entonces ahora estamos en Adar Pero Adar Bet Adar Bet es el mes número 13 Estamos en la última semana del año En algún aspecto Que lo vamos a explicar Con más amplitud Si Dios quiere La próxima semana Que es Ya de Rososaná Vamos a explicar Por qué Cuál es la idea De que El calendario hebreo Es un calendario tan raro Que el año cambia en Tishri Y los meses cambian en Nisan El año Los años cambian en En Rososaná 5.760 Sigue hasta Rososaná Ok Pero los meses Nosotros estamos ahora Hoy es 23 Del 13 También una cosa rara Del 5.760 Ok Y la semana que entra Va a ser Primero del primero De 5.760 Ok Entonces vamos a explicarlo Esto La semana que entra Con amplitud Sobre el tema De Ahodesh Adelajem Rosh Chodashim Cuál es la idea De que los meses Se cuentan según Nisan Y los años Cuentan según Tishrei De todos modos Es importante Que sepamos Que Esta última semana Tiene una energía Muy especial Muy especial ¿Por qué motivo? Porque siempre Lo que es último Siempre lo que es último Tiene fuerza Como dice el Pazuk En Proverbios Perdón Eclesiastes Tob Aharit Davar Nereshito Es mejor Un buen final Que un buen principio Todas las cosas Se juzgan Según el final Todo Todo En general En todos los sectores De la vida Ya sea material O espiritual Hay un dicho Que dice Río último Río mejor La persona siempre Tiene que buscar Reír al final Porque hay gente Que le gusta reír ahora Pero después llora Mejor reír al último Río al último Río mejor Eso hay que decir Niños Niños A ver man A veces Hay personas que Hacen Teshuvah Se acercan al judaísmo Y dentro Y dentro Y dentro del proceso De acercamiento Empiezan a respetar Más cosas Se respetan Mejor El kasher Después Se acerca más Respetan Mejor El shabat Respetan Mejor Nikve Y luego Luego en una parte De la teshuvah Una de las partes Importantes De la teshuvah Es Cambiar de escuela A los niños Y ponerlos en la escuela Donde hay más Torah Donde hay más valores judíos Le dan más énfasis A nuestras tradiciones Y Ahí viene El problema De la presión social Porque mientras uno Mientras uno Respeta a kosher Es más o menos Más privado Shabat Es más privado Nikve Pero cuando ya se trata De cambiar Los hijos de escuela Ahí la presión social Es muy fuerte ¿Por qué? Porque ya Ahora sí Ya cambias de amigas Cambias de junta Cambias de directores Es un cambio grande Ahí empieza la sociedad Anterior La que pertenecía A esta persona A pudrir a uno Dicen Eh Tus hijos van a ser esto Tus hijos van a ser otro Van a ser alfabetos Ahí no tienen nivel No tienen nivel académico No tienen esto No tienen lo otro Y así por todas partes Vas a tener hijos Ajamitas No sé qué Ok Todo tipo de Así es Hijas ajamitas A veces hijas ajamitas Ajamitas Ok Con la mueca de la cara Ya dicen todo Ok Y la mujer La persona Se siente Es presión Es difícil Es una situación difícil Ok Entonces primero que todo La persona cuando lo presionan Tiene que decir No jajamitas Jajamazos Ok No quiero jajamitas Ok Pero es un punto Es un punto que molesta Molesta La persona es difícil Yo me acuerdo Mi maestro Raval Nos decía A veces un Bajur En el Shiba Decide Meterse a estudiar fuerte Si bien los amigos Pues dice ¿Desde cuándo te hiciste Esa dick Que digas desde hoy Desde hoy No hay que tener pena Sin embargo La presión es fuerte Entonces ¿Cuál es la El arma más poderosa Para poder Enfrentar estas situaciones? Es Decirse uno a sí mismo Y si es posible Decírselo al otro también Pero a uno mismo decirse Más que todo a uno mismo Y luego Decir Ríe último Ríe mejor Ríete ahora Vamos a ver Quién va a reír al final El que ahora llora Al final ríe Ok Porque si es un esfuerzo Es una dificultad Son muchos cambios Pero al final Uno se va a reír mañana De lo que lloró hoy Ok Pero los otros Van a llorar mañana De lo que se rieron hoy Entonces Más vale reír al final Por eso digo El concepto del final En el judaísmo Es un concepto muy amplio Abarca todos los sectores Ya sea la parte social La parte material En un negocio también Una persona sufre al principio Pero uno que quiere al principio Disfrutar Al final Quiebra En muchas cosas Y en la parte espiritual También La parte espiritual A toda la le da mucha fuerza A todo lo que es final Los libros hablan de Lo que es el final El fin del día Por eso es importante Ir a dormir Con Kiryat Shema Que es terminar el día Con algo bueno Según como terminó el día Así está juzgado ese día Sí cada parte y parte Entonces nosotros Ahora que estamos Entrando en fin de año En cierto aspecto Del calendario hebreo Que es el mes La última semana Del último mes Del año Del mes número 13 Ok Entonces tenemos que sentir Que es una semana Que contiene Una especie de energía especial Desde ahora Hasta el próximo miércoles Son siete días exactos Que la persona puede Obtener Una fuerza Una energía mayor A la que puede obtener En días comunes Del año Ok Nosotros Yo no entiendo mucho De Kabbalah Pero nosotros sabemos Que en la Kabbalah El número 13 Tiene mucha fuerza Porque están los 13 Los 13 atributos De Misericordia de Dios De Misericordia de Dios Hay un mes adicional Cuando hay un mes adicional Cuando hay un mes adicional Año bisiesto Se agrega De Misericordia ¿Cuál es el último atributo? La fecha De jata De naque ¿Qué quiere decir De naque? Limpiar Si uno de los atributos Que tiene Dios Es que no solamente Perdona No solamente aguanta Sino limpia Muchas veces Hay personas Que dicen Ese es el catorceavo mes Ok Pero el 13 Las mitotas Que van a De naque La fecha De jata De naque Muchas veces La persona Está dispuesta A aguantar A perdonar Pero no está dispuesto Está dispuesta A aguantar A perdonar A ignorar Pero no está dispuesta A limpiar Limpiar no No Ya Ya lo que Ya lo que me hizo Eso quedó marcado Y nunca va a poder Quitarlo Ok Esa persona Se encuentra En un nivel Pobrecito ¿Por qué? Porque como dijimos Una vez No sé si lo dijimos En esta ocasión Pero Dijimos una vez Guardar Rencor En el corazón Ok Es como aquel Que quiere tomar veneno Y quiere que el otro se muera Toma veneno Y el otro se muera No hay El rencor Es algo Totalmente negativo El Talmud Llama al rencor Lodo Barro La persona que tiene Tiene El corazón Embarrado Embarrado Y me preguntó una persona Estuvimos ahora en Bogotá El fin de semana pasado Hablé de este tema En una de las charlas Me preguntó una persona ¿Y cómo se hace Para alguien que siente Que le hicieron muchas cosas Y siente que le hicieron daño Y le perjudicaron? ¿Qué tiene que hacer? Hay una tecla En la computadora Que se llama Delete Delete Suprimir ¿La conocen? Delete en inglés Y suprimir en español Esa tecla tiene fuerza De borrar El archivo Borrar el archivo Lo borra del disco duro ¿Ok? El problema es que ahora Con Windows 98 95 No lo borra Lo manda A la papelera de reciclaje Lo manda a un basurero Pero ocupa lugar Ocupa lugar Tenemos que saber Que todas las memorias Todas las memorias negativas Que tenemos Ocupan lugar De cosas positivas Y cuando queremos Rememorizar cosas positivas No hay lugar Él dice El disco duro Espacio insuficiente Espacio insuficiente No cabe No hay lugar Porque Está tan saturado Y aparte Cuando una persona Recuerda cosas negativas Es como un Cuando una persona Recuerda cosas negativas Es como un virus Ustedes saben que los archivos Que tienen virus Tienen la Son archivos Que tienen una capacidad De comerse Todos los demás archivos Entonces es el problema Que tenemos Por eso Una vez dijo Mi maestro Raba de Chilita Dice Que si la persona Pudiera memorizar En vivo Situaciones bonitas Que ha pasado en su vida Todos hemos pasado Cosas bonitas en la vida Todos Hemos tenido paseos Bonitos Momentos bonitos Casamientos Amistad de hijos Bodas de hijos Cada uno ha tenido Momentos muy agradables En la vida Si no lo pudiera tener presente No podría experimentar La angustia Nada más De evidenciar eso No habría angustia Sin embargo ¿Cuál es el problema? Que todos esos momentos bonitos Están En los álbum de fotos Y en los cassettes de video Y esos álbum de fotos Cada cuanto Los abrimos Yo no sé Si ustedes Los abren más seguido Pero Al menos yo Tengo así Pilas de álbum de fotos Desde que me comprometí Que me casé Que nació mi primer hijo Que nació mi segundo Ahí están todos Es juguete de los niños Cuando no tienen nada que hacer Se ponen a checar A los álbum Y a deshojar Pero Cuando tiene tiempo Los papás Se ponen a contemplar Los momentos bonitos Ahí están Empolvándose Es La receta para el olvido Es fotografiar Porque si no tienes foto Entonces tú En el momento Tratas de Recordarte bien Para que no se te olvide Pero como es todo Es toda una foto Y olvídale Ya Se pasó al álbum Porque es un problema Porque es un problema Porque entonces Todas las cosas negativas Las tenemos en el corazón Y todo lo positivo En el álbum de fotos Y tendría que ser al revés Yo siempre digo Es una cosa que lo digo Sigo diciendo La persona tiene que tener Una cámara de foto pequeña Todo el tiempo con él Cada vez que tiene un problema Con su suegra Que le tome una foto Que lo pongan en la foto O con la cuñada Que le tome una foto Una situación desagradable Hoy tuve una situación Desagradable Con el que vino A cortar la luz Viene un goy A cortar la luz ¿Por qué? Porque no pagaron Viene la secretaria Y dice Perdón Pero si pagamos No tenemos el recibo Porque la persona que pagó Está en su oficina Le buscamos a esa persona Para que nos mande por fax Pero el señor Que dio su propina Le dieron 50 pesos A propina No le pareció Si ahora mismo Lo voy a cortar Agarra su escalera Se sube al poste De luz de afuera A cortarlo Pero así No, no, no Así con toda la maldad Y mientras estaba pasando El fax Y en la mitad Como se cortó la luz Ya no pasó el fax Maldad, ¿no? Da coraje ¿Saben qué dicen? Me llevé la cámara de video ¿De veras así? El señor se asustó Estaba ahí parado arriba Le dije Hoy se va a ir usted a la cárcel Ahí está Le tomé el video Le dije Hoy se va a ir usted Le tomé ¿Sí? Y le dije Trae otra cámara Y toma la matrícula Y tome esto Y toma lo otro Porque es una injusticia Una persona tiene pagado 4 mil, 5 mil pesos de luz Para que hagan y se la corten Porque el señor no recibió La propina que quería recibir Es una injusticia Yo opino que había que darle Más propina No importa Eso es otro tema Pero cuando yo ya intervino Cuando yo ya estaba cortando Estaba el señor parado En el poste arriba Dije Tráeme el avilero Ok Pero eso se relacionó Con la charla de hoy Los momentos Ah Yo me enojé mucho Me enojé mucho No sé Soy ser humano Está mal Ya sé que está mal Después hice Y empecé a checar Qué pecado hice yo Para merecer eso De que me corten la luz Pero en el momento Me equivoqué Que reconozco ¿Qué quiere que me mienta? Que le diga que no me enojé No, por eso le digo Le tengo que decir la verdad Los rovinos no somos ángeles Somos seres humanos En esta persona Se enojó Moshor Abeno Ah Y no se le olvidó A un halajá Porque se enojó Y yo escribí en el librito Y puse que no es bueno Enojarse y todo Ahí está Somos seres humanos ¿Qué quiere que le diga? Sí, sí, me enojé Sí, sí, me enojé ¿Cómo? ¿Cómo es que le usan? Ahorita fueron a buscar a un Sí Porque justamente a la hora de la clase Conectaron la luz De manera extraoficial, ¿no? Traje un Vino un electricista Y se subió Y la Sí, ¿no? Y ahorita ya me dijo un señor Que al servicio también iba Y me dijo que Él levantó una demanda Que levantamos una demanda y todo Pero no importa Lo que yo nada más quiero relacionar Es que hoy tomé película A una estación Desagradable ¿Por qué? Porque esa es receta Para olvidarlo Si ya está fotografiado Ya se te olvida ¿Ah? ¿Qué? Sí ¿Cuál teshuva? De pasar fotos Es una cosa que no funcionaba Sí, bueno De todos modos Yo recomiendo que lleguen ustedes Cámaras de fotos digitales Hay unas cámaras que no se acaba el rollo nunca Porque tienen memoria ¿Ok? Y cada situación desagrade Te peleas con la jide O con la cajera del súper O con quien sea Que tengas un problema Y le digo Y le digo Espera un momento Póngase en posición Tome una foto Porque así enseñó mi rabino Que esa es la receta Para que se olvide uno todo Ya Lo tienes fotografiado Te lo olvidas Pero no ¿Qué hacemos? Lo miramos así de rojo Y lo grabamos en nuestro corazón Para odiarlo Así hasta toda la vida Eso no Eso no En tu corazón No tiene que haber lugar a eso Esa es La cualidad Número 13 Del creador La fecha De jata Ven a que Ven a que quiere decir Limpiar Limpiar el corazón Limpiar Borrar Todo lo negativo Limpiar y borrar Por eso El mes Número 13 Es un Japarat Pesha Para eliminación Para Japarat Es la shon Nikayon Es la limpieza Higiene Por eso quiero decirles Nada más que Yo sé que si Cuando hablo de la parada Limpieza A las mujeres Le da fiebre Porque están con la Están con la limpieza De Pesha Perdón Y vieron aquí Para olvidarse De la limpieza De Pesha Y vino el Rabino Y otra vez Limpieza Pues yo no estoy hablando De la limpieza De Pesha Estoy hablando De la limpieza Del jamez Del corazón Ese es el jamez El fermentado Del corazón El corazón Fermenta Con todos esos rencores Con esos odios Con esas situaciones Y la persona así Así como están escuchando Yo después de que pasó Esto lo de la luz Y ahí se te suba Me di cuenta Que me alteré Más de lo que era correcto Si debería yo Demostrar que estoy enojado Pero no debería enojarme Ok Pero después Dije bueno Nada es casualidad Si Dios Hoy hizo que me corten La luz En el clín Y tengo conferencia Y tengo clases Y tengo rezos Y tengo la computadora En la mitad de la impresión Y tengo que bajar internet Y no pude Y tengo que Tenía que surtir pedidos No podían hacer etiquetas De los libros Había que mandar pedidos Al extranjero Y no se podían imprimir Las etiquetas Muchas cosas ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Qué dice la Gemara? Cuando ve a la persona Que le pasa un problema Dice Tiene que checar En qué fallé Qué pecado hice Quizá en la mañana O justamente En la mañana Había ofendido a alguien Le reclamé a alguien Algo de mal manera O algo O me paré tarde O no recé bien Algo hice Tengo que analizar Algo hice Para que me corten El suministro de luz Desde arriba Desde el post No es del post Desde más arriba La orden no viene Del post de luz Viene de más arriba No viene de la compañía De luz y fuerza Viene de la compañía De la fuerza Del todopoderoso De ahí viene la orden Entonces todo eso es El mes último del año Que la persona Tiene que tratar de limpiar Limpiar la casa Como lo están haciendo Seguramente de James Y limpiar el corazón Por dentro De todo tipo de rencores La fecha De Jataá De Naqué Tenemos que saber Rabotay Que No debemos Aflojar En la costumbre Del pueblo de Israel De hacer tanto Ruido Acerca de la fiesta De Pesach Si ustedes se ponen A analizar Uno de los fenómenos Más Más Raros Que hay En el judaísmo Es La trascendencia Que tuvo Esta festividad De Jaga Pesach Los judíos Que se fueron alejando En los últimos 150 años Se fueron distanciando Del judaísmo Van dejando Del judaísmo De a poco Ahora Están regresando Otra vez En todas partes Del mundo Pero lo van dejando De a poco Y Hay cosas Que son La última cosa Que se deja Las últimas cosas Que se dejan Son generalmente Yom Kippur Ok Yom Kippur La gran mayoría De los judíos Del mundo Respetan Inclusive en Israel Que es un estado Laico Secular Por ley En Yom Kippur No circulan coches Por eso Los gilonín De los kibbutzín Se van en bicicleta Al picnic De puerco asado Ok Eso yo no lo digo Inventado Lo digo de gente Que fueron testigos presenciales En bicicleta A comer conejo asado En la playa Ok Pero en bicicleta Porque es por la ley Israelista Prohibido circular coches Fuera de ambulancias Y patrullas En Yom Kippur Ok Pero esto nada más Lo traigo como ejemplo Que Yom Kippur Sin embargo Yo creo Que La fiesta de Pesach Puede competir Con Yom Kippur Compite con Yom Kippur Es una de las últimas cosas Que un judío deja Respetar Pesach El ceder de Pesach Ha trascendido En la historia De manera Impresionante Yo tuve una experiencia En la yeshiva Donde estudié En Yerushara En Koliakó Ahí Teníamos la yeshiva Con internado La yeshiva creció Y faltaba espacio En el internado Necesitaban otro edificio Para más habitaciones Para más dormitorios Entonces Compraron un terreno Enfrente de la yeshiva Y un señor Donó el terreno Y otro señor Donó la construcción Y ahí hicimos La piedra fundamental Y yo fui a construir Un edificio De cuatro pisos En Israel El municipio Es muy estricto Y para dar licencia De construcción Ok Tienen que poner Tres meses Un anuncio En todos los periódicos Principales De Israel Que se está Por construir Una yeshiva Un internado En tal lugar Todo aquel vecino Que tenga algo Que protestar Si hay un vecino Que se opone No dan licencia Así era Nosotros teníamos Enfrente de la yeshiva Un vecino ¿Ah? Sí Y ahí No Y ahí de veras Ahí es demolición Ahí yo he visto Tractores que demolían Sinagogas Viene el tractor Y levanta Y demuele todo No hay No hay mordidas No hay nada Entonces Teníamos ahí Un vecino En la yeshiva En el edificio Enfrente La colonia Que estábamos nosotros La parte que está La yeshiva Koliakob Hoy en día Ella se considera Religiosa Pero ella estaba En la frontera Entre la parte Religiosa del barrio Y la parte No religiosa Si en la calle De atrás Circulan Autobuses Que van de Turistas Que van a Holiland Al hotel Holiland Entonces esa parte Se considera Jiloní Secular La parte de arriba De Baid Begal Se considera Religiosa Ortodoxa Que no circulan Coches En Shabbat La yeshiva Estaba en la frontera En el límite Entonces ahí Vivía un señor En ese edificio Que era No era Mejale el Shabbat Era anti-Shabbat Que hacía Todos los días Todas las noches Vienes a la noche Cuando empezamos Lejado di Agarraba su carro Y lo sacaba Su camioneta Tiene una camioneta De gasolina No sé por qué Trabajaba en la gasolinera Sonor Y ponía el cloche Fuerte Y aceleraba Para que se escuche El ruido del carro En la hora de Lejado di Pero a poco Estaba así Y nosotros cantando Lejado di Contra 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 Cuando salió esto Lo de la yeshiva El primero que se opuso Fue a firmar En el municipio Yo no acepto Construir una yeshiva Pegado a mi casa Porque era el de este lado De su casa Era difícil Y bueno Y no podíamos construir No podíamos construir Era un problema El jajam Hades pidió A todos los Bajolima A todos los Los alumnos Que por favor Traten bien a ese vecino Que le está tratando De ablandarlo Que por favor No lo provoquen Porque siempre gritaban Chávez Chávez Cuando lo veían pasar En un coche Que por favor No lo provoquen Que lo Dijo todo lo que lo provoca Está perjudicando a la yeshiva Porque ahorita necesitamos De él Necesitamos de su firma Y estamos tratando Bueno De Kitsur En síntesis Una vez el rab Hades Fue personalmente Mi maestro Fue personalmente Hablar con él Para convencerlo A que firme Y el señor Le empezó a decir No Que no Que es muy difícil Que al vivir Al lado de una yeshiva No es fácil Argumentos Le iba ablandando Al final Le dijo Aparte La propiedad Se desvalúa Cuando está al lado De una yeshiva Nadie quiere vivir Al lado de una yeshiva Entonces un departamento Que vale 150 Baja a 120 Entonces le dijo El rabino Para que veas Que no es cierto Yo tengo un cliente Que quiere comprar Tu casa En 180 Por estar al lado De la yeshiva Porque él necesita Estar cerca De una yeshiva Y su esposa Le gusta escuchar Los rezos En Roshanay Kippur Desde el balcón De su casa Entonces quiere pagar 180 mil 30 mil 30 mil más De lo que vale normal Entonces le dijo Jaján Mira Un departamento En una colonia No religiosa Cuesta 90 Una colonia religiosa Cuesta 150 Acá te ofrecen 180 Acéptalos Y cómprate dos Porque el giloní El giloní ¿Por qué cuesta más barato? Es regla en Israel Sección giloní Cuesta más barato Que sección religiosa ¿Por qué? Porque el religioso Quiere vivir En un ambiente religioso Que no se encuentre Que haya chino Que haya recato En la calle Por la educación De sus hijos Entonces él paga más Por eso Pero al secular Le vale vivir Donde sea Donde me quede cómodo Que haya aire Que haya ¿Ok? Entonces siempre he sabido Un departamento En una colonia religiosa Hay una colonia Ahí en Israel Que se llama Una ciudad Se llama Ramot Es colonia En Yerushalem Ramot Estaba a tres kilómetros A la salida de Yerushalem Ramot Antes era giloní Yo me acuerdo Mi hermano Compró un departamento Ahí Creo que a setenta mil dólares ¿Ok? Y los giloní Se quejaban por cada vez Venían más religiosos Ahí Hoy en día Van en doscientos mil dólares Un departamento Nada más ¿Por qué? Porque ya es ambiente Que no circulan Coches en Shabbat Entonces el rabino Le dijo Mira Tu departamento Vale más caro Véndelo al doble Cómprate dos departamentos En otro lugar Y tienes patrimonio Y tienes esto Le contestó Este vecino De ninguna manera De aquí no me muevo Yo de aquí No me muevo nunca Dice ¿Por qué? Dice Por una experiencia Que tuve el último Pesaj El último Pesaj Dice Yo no respeto nada No respeto Kipú No respeto nada Pero La verdad Pesaj sí Pesaj sí Lo respeto El último Pesaj En los días de Pesaj Dentro de los siete días Mi hijo Dice Nosotros hicimos La limpieza de Pesaj Y trajimos la matzah El sed Mi hijo de repente Me dice Papá Llévame a comer falafel En la mitad de Pesaj ¿Saben qué es falafel? Pan árabe Con falafel Y el papá le dice Pero ahora es Pesaj Le dice ¿Y qué hay si es Pesaj? Porque nosotros No somos religiosos Le dice el hijo al padre El papá le contesta ¿Y qué hay si no somos religiosos? Pero hoy es Pesaj Y así estaba la discusión Así estaba la discusión Así estaba la discusión Y el hijo no entendía Y tiene razón En no entender El papá no entendía Cómo el hijo no entiende Ok Y yo no entiendo Cómo el papá no entiende Que el hijo no va a entender El hijo tiene razón Si nosotros no somos religiosos ¿Qué hay si es Pesaj? El papá dice Pero si es Pesaj ¿Qué tiene que ver Que no somos religiosos? Pero ahora es Pesaj Pesaj es para todos Para el religioso Y para el no Ok Entonces ahí Eso dejó una huella Muy fuerte en mi corazón Ese suceso Y el señor dijo Yo no vendo mi casa Yo juré ese día Que aquí no me muevo Para que mi hijo Vea esos chorín Vea esos negros Y que no se le ocurra Que sepa que un judío No come jamé Quiero vivir Frente a una ishira Para que se le quede a mi hijo Que en Pesaj Los judíos no comen jamé Entonces Vuelve la pregunta ¿Dónde está ¿Dónde está el secreto De la trascendencia De Pesaj? ¿Cuál es la fuerza Especial Que tiene Pesaj? Y vale la pena Investigarlo ¿Por qué? Porque Cuando Una persona Está preocupado Para que los valores Trasciendan A su descendencia Uno educa a sus hijos A ciertos valores Al Shabbat Al Cachero Y uno quisiera Que eso Garantizar Que sus nietos Mis nietos Todos sigan Entonces podemos tomar El ejemplo de Pesaj Y aplicarlo a otras cosas Si encontramos El secreto de Pesaj Y lo podemos transmitir Que aunque En Bar Minan Nuestros tartaranietos Si no sean religiosos Que no sean religiosos Porque respeten Shabbat Cachero Tevila Pesaj Igual como dijo el padre Es más No somos religiosos Pero respetamos Shabbat No somos religiosos Pero respetamos Cachero Que sientan Que es parte de uno No hay que ser Religiosos Para respetarlo ¿Ok? ¿Cómo podemos garantizar eso? Entonces hay que Investigar Cuál es el fundamento Cuál es el secreto De Pesaj Hice un estudio Al respecto Y creo Que encontré Encontré la clave Encontré la clave Y es un secreto Muy, muy, muy grande Este secreto El Dada Kadosh Dice En la Hay un texto Que se lee La noche Anterior Perdón Hay un texto Que se lee Ok, la noche Anterior Del Brit Milá Hay un texto Del Zohar En el mismo Librito Hay un estudio Que se lee La noche De la inauguración Cuando uno hace El día que uno hace Inauguración En su casa Hanukat Va y que se acostumbra Que cuenta así Dice la Torah En la Perashah Dos semanas Pisa y cierra Y cierra la casa Siete días Después vuelve A venir otra vez Si al final Se confirma Que es una lepra Permanente Entonces ¿Qué hay que hacer? Dice la Torah Hay que derrumbar La casa Derribarla Y tienen que tirar Las piedras Y el cemento Y todo el material No se puede usar Nada Hay que empezar De cero A reconstruirlo Así será Torah Pregunta el Talmud ¿Por qué Dios Le dice al pueblo De Israel Cuando vayan A la tierra Dejen Y voy a poner Lepra En la ¿Por qué Les dice así? Es como uno Que le dice Es como un papá Que le dice a su hijo Mira hijo Aquí te regalo Tu carro nuevo Ok Cuando vayas A chocar Ahí está el seguro No se dice así ¿Verdad? No Es decir No No se habla De esas cosas Aparte La Torah Utilizó el término Aquí ¿Cuándo? Le podría decir Si es que lleguen Pero no La Torah dijo Cuando ustedes Van a la tierra De Kenan Entonces yo Voy a poner Lepra En la tierra Y van a tener Que tirar las paredes No ¿Qué les tienes Que hablar así? Dice el Talmud Que esto No era una Maldición Sino era una bendición ¿Por qué? Dice Que los Kenanitas Cuando se enteraron Que el pueblo De Israel Venían En un plan Avasallador Desde Egipto Arrasando Como dice el Pazuc Arrasaban Acabaron con una potencia mundial Que era Egipto Con un ejército De cientos millones De soldados Quedaron hundidos En el mar Luego pelearon Contra Sijón Un gigante Contra Og Cuando los Kenanitas Vieron toda esta situación Veía Y sabía Que el final Del pueblo de Israel Era llegar A la tierra De Kenan Sabían Que eran Invencibles Que si ya pudieron Contra Si estos no pudieron Defenderse Nosotros estamos perdidos Sabían Que ya Ya era Como dice el Pazuc En la Shira En la canción De Shevish El Pesach Que decimos todos los días Namogu Kolio Sheveh Kenan Todos los habitantes De Kenan Se Se derritieron Su corazón Ya Dice el Rahab Azoná ¿No le dijo? Rahab La Una mujer Que tenía un restaurante Rahab Y le dice Kishamá No Etasherovich Desde después De la Kiryatian Sutra Partida del Mar Rojo Perdió El trabajo Quebró su restaurante ¿Por qué? De tanto miedo La gente Perdió el apetito Y le iban a comer Al restaurante Así Así contó ella Así explica Entonces ¿Qué hacían los Kenanitas? Ellos decían Bueno Está bien Van a venir los hebreos Y nos van a Quitar la tierra Pero no No queremos que ellos Disfruten de nuestras riquezas No queremos que disfruten Entonces ¿Qué hicieron? Agarraron todos tus tesoros Sus tesoros acumulados De oro y plata Y los escondían Dentro de las paredes De las casas Eran muros Como los de Yerushalayim De un metro de ancho Hacían agujeros En las paredes Y ahí escondían Sus tesoros Entonces Dijo Dios Yo le prometí A Abraham Abinu Que le voy a dar A su descendencia Una tierra Una tierra rica ¿No? Que llegara a una tierra Desolada y pobre Entonces ¿Qué hicieron? Pero no puede decirle Dios Derriben todas las casas Porque hay Tesoros Tampoco La ciudad en ruinas Solamente aquellas Que tenían tesoros Escondidos Entonces ¿Qué hacía Dios? Cada pared Cada casa Que tenía tesoros Le mandaba lepra Y el Yehudí Cuando veía la lepra Decía Uy que mala suerte Que tengo Porque me tocó a mí Siempre me toca Luego tiraba la pared Y encontraba el tesoro Mala suerte ¿No estás viendo? Así trae el Talmud ¿Ok? Todo eso va muy bien Pregunta el Zohar El Zohar a Kadosh Que les dije De Hanukkah Tabay Pregunta Si todo el motivo De la lepra De las paredes Era Para descubrir Los tesoros Entonces ¿Por qué dice la Torah? Que después Que ya Que después Que derribaron La pared Y van a construir Otra vez la casa Dice la Torah Tiene que traer Otra piedra Y otra No se puede usar La misma piedra ¿Por qué? Ya encontraron El tesoro Que agarran La misma piedra Y que vuelvan Son piedras Felipe Son piedras de Son piedras grandes ¿Ok? Las derribaste Derribaste la casa Ahora agarra Esas mismas piedras Y vuelve hermano Otra vez la casa Dice la Torah No Esas piedras No se pueden volver a usar ¿Por qué? Pregunta el Zohar Si todo el motivo Fuere Por el tesoro Los tesoros Ya encontraron Los tesoros Contesta El Zohar a Kadosh Que hay otro motivo Por el cual Dios mandaba Lepra En las paredes Y este Ese motivo Que dice el Zohar a Kadosh Es uno de los secretos Más Trascendentales Que están escondidos En la Kabbalah Y que ese secreto Abarca la vida De la persona Desde el día que nace Hasta el día Que se va del mundo La persona que Entiende este secreto Y lo empieza a aplicar Puede resolver Todos los problemas De la vida Todos Dígame uno No hay uno Que no se pueda resolver ¿Qué quiere? Quiere tener un buen marido Ahí está la solución Quiere tener buenos hijos Ahí está la solución Quiere Encontrar un buen novio Agarrar a un muchacho Que se enamore de mí Puede hacerlo Con esta receta No hay algo Quiere que un cliente Le compre una mercancía También funciona ¿Qué quiere? No hay una cosa En la vida Que no se pueda resolver Con este secreto ¿Cuál es el secreto? Dice el Zohar así El secreto se llama Lo voy a decir En lenguaje hebreo Porque él lo dice en arameo Es Koach poel banifal La fuerza Del pensamiento Del actor En su acción ¿Qué quiere decir? Cuando una persona actúa Aparentemente Por ejemplo Dice el Zohar Por ejemplo Dos carpinteros Arman una mesa ¿Ok? Pues La misma mesa Con las características Un metro por un metro Caoba Cuatro patas Igualito El mismo tornillo Todo igual Igual Idéntico ¿Ok? Cuestan las dos igual 500 pesos Una 500 pesos La otra Dice el Zohar Cada dos No son iguales las mesas Aquel carpintero Que cuando estaba construyendo la mesa Pensó un pensamiento positivo Dijo yo voy a hacer esta mesa Para el servicio de la humanidad Para que la gente pueda comer aquí Y que eso sea un servicio de dignidad humana Y no sé Que un pensamiento positivo El que se siente en esa mesa Ese pensamiento se impregnó en el mueble Está impregnado Y cada persona que se siente ahí Absorbe esa energía Energía de dignidad De respeto a la humanidad De respeto a los valores humanos De lo importante que es la armonía familiar La mesa No sé qué Todo lo que quieran ¿Ok? Pero Si ese carpintero Cuando fabricó la mesa Dijo Voy a hacer esta mesa ¿Para qué? Para ganarme unos billetes Con esos billetes Irme a hacer pecados O a emborracharme O a eso En la mesa Se impregnó la energía De la borrachera La energía del sexo La energía de todo lo que él pensó negativo Se metió dentro Y el que se sienta ahí De repente Trágame una copa Se la antoja tomar Se le pegó la energía O se le antoja ver mujeres O se le antoja hacer cosas indebidas El pensamiento El pensamiento Del actor En su acción Es uno de los secretos Más grandes Que revela el Zohar Entonces dice el Zohar Akadosh Que los Que naanitas Eran tan adictos Había unos de ellos Que eran tan adictos A la idolatría Tan adictos Que cada piedra Que ponían Cuando construían su casa Decía Esta piedra Es para Santo Domingo Esta piedra Es para Santo Shestro La otra piedra Es para otro santo Cada piedra Le ponían un santo Entonces toda esa idolatría Se impregnaba en la pared Y el judío Que habitaba esa casa Se le metía la energía De la idolatría En estar en esa casa Entonces por eso Dios Sabía Que tipos de que naanitas Eran tan adictos Y habían construido sus casas Con esos pensamientos Mandaba lepra ahí Para que destruyan la pared Y Esa pared Ya no se puede usar Ese ladrillo ya no Porque ya está contaminado Ya está envenenado Koach Poel Banifal Es uno de los secretos Más grandes Que yo personalmente He descubierto en mi vida Y lo he transmitido A mis alumnos Desde hace 5 años Y aquellos que han llevado a cabo Esta receta Han cambiado toda su vida Todo se puede cambiar Con Koach Poel Banifal Koach Poel Banifal Por ejemplo De Masha Y esto les digo No estoy inventando Esto está En la Torah Está escrito Con muchas Después que uno lo estudia En el Zohar Entonces dice el Zohar Por eso que construye una casa nueva Que cada piedra que ponga Que diga Esto es de Shem Hashem Esto es para el nombre de Dios Esto lo hago para que aquí pueda educar hijos En el camino de la Torah Para que haya Shalom Bait Que haya armonía Y eso influye Por eso se hace la fiesta de Hanukkah Tavai Para dar un pensamiento positivo A todo lo que hay alrededor Crear una energía positiva Para todos los que habiten ahí Reciban esa energía Así explica El Zohar Y dice el Zohar Que por eso La Torah cuando habla De la construcción del santuario Portable en el desierto Dice Dejó la Nashim Y todas las mujeres A Shem Hashem Y a Shem Hashem Y a Shem Hashem Y a Shem Hashem Que su corazón Las elevó a ellas Con Hashem Dice ¿Cuál es el corazón De las mujeres? Dice que cada cosa Que las mujeres hacían Para el Mishkan Decían Esto es para que el Knis Se vea bonito Esto es para que el parojo Este cubierto bonito Esto es para que la gente Que vaya a Knis Rece bien Metían pensamientos positivos En todo lo que hacían Y eso es Dice el Gaón de Vilna Así trae el Gaón de Vilna Si construyen un Knis 100% Le Shem Shamayim 100% Sin intereses personales Nada más Para el nombre de Dios Y dice el Gaón de Vilna Cuando yo hablo 100% Le Shem Shamayim Me refiero Que también los leñadores Que cortan las maderas Que van a poner Para las vigas del techo Se ponían antes Vigas de madera Cuando van al bosque A talar los árboles También esos Que sean Yehudim Que lo hagan Con pensamientos sanos Dice el Gaón de Vilna Si construyen una sinagoga Con esas condiciones Yo garantizo Dice el Gaón de Vilna Seguro que es imposible Que a una persona Se le mete algún pensamiento Distracción En el momento del rezo El que está rezando Ahí no se puede desconcentrar Pero Como lamentablemente No es así Uno se pone a rezar Concentrado De repente Se le mete el súper Se le mete ¿Por qué? Porque el Injir Que pintó Está aprendiendo el súper Cuando pintó Entonces esa energía Se pegó ahí Así es Es un problema Es lamentable Pero es una realidad Es una realidad Nada más tenemos que saber Que la persona Puede crear energía positiva Que vaya rechazando Es lo que dice el Dwar Por eso hacemos la fiesta De Hanukkah Vai Hacemos estudios Hacemos cosas Para ir repeliendo Para ir empujando Pero no es fácil ¿Por qué? Porque si la Torah dice Que hay que destruir las paredes Que dice que hay cosas Puedes ir cubriendo Puedes ir Es como pintar encima Energía positiva Encima de energía negativa Pero la que estuvo En el momento del principio Es difícil quitarla La Gemara dice La Gemara dice Ustedes imagínense esto ¿Han presenciado alguna vez Una ceremonia De Ahmasat Sefer Torah Inauguración de un Sefer? ¿Nadie ha estado? Sí Ahmasat Sefer Torah En todo Cada mes Cada dos meses Anuncian Invitamos el domingo En la casa de tal Van a escribir Las últimas letras Y hacen fiesta Es una fiesta hermosa Ahmasat Sefer Torah Ustedes saben Que existe en la Torah Otra ceremonia Ceremonia De la incineración De un Sefer Torah Van a quemar un Sefer Ah, así dice la Torah ¿Qué dice la Torah? Dice así Sefer Torah Shekat Bogoy Un Sefer Torah Que lo escribió un Goy ¿Qué hay que hacer Con ese Sefer Torah? No Enterrarlo Genizah Se lleva la Genizah Se manda con todos los papeles De la Genizah Que se entierra Se entierra Se lleva al panteón Se entierra Porque le falta la santidad De ser hecha Por un Yudi Pero un Sefer Torah Que lo escribió Un judío renegado Un Min Min es un judío Que no cree en Dios ¿Ok? Y Zaref Ese Sefer Torah Hay que quemarlo Quemarlo No lo puedes enterrar Pobrecito de los muertos Que culpa tienen Que hay que ponerles Por qué Es un Sefer Torah Que tiene Todas las letras Y todas las palabras Pasó revisión Por computadora Y no tiene una letra de más Ustedes saben que hay computadoras Que revisan Sefer Hay computadoras Que revisan Sefer Y la computadora dice Este Sefer tiene 10 errores En tal página Tal error Le sobra una letra Le falta una letra Yo mando todos mis Sefer Están revisados por computadora Y después de corregir Lo mando revisado otra vez Y sale cero errores No sobra una letra Y nos falta una letra No nada más eso Tiene la letra Más bonita del mundo Este Sofer Este escritor Más bonita del mundo Nada más hay un problema Él en sus ideas personales Particulares Es renegado No cree Pero el Sefer dice B'Reshit Bará Elohim Etashamayim Betáaret B'aret Zaitatou Palabra por palabra Letra por lo de Y dice Shema Israel En el Sefer Dice el nombre de Dios Y ustedes saben lo grave Que es borrar el nombre de Dios Cuando en el Sefer Se pegan dos letras Hay que separarlas Pues si se pegan las dos letras En el nombre de Dios Yud Kebabke No se puede separar Porque estás cortando El nombre de Dios No se puede Es muy bien Hay que cambiar todo el pergamino Y el otro mandalo a la guineza O hay expertos Muy expertos Que saben cortar El nombre de Dios Con un poco de pergamino Sin que se haga un agujero Como el pergamino es gruesito Saben Rebanar Ok Se saca Completo El nombre de Hashem Se manda a la guineza Y se escribe encima Es tan grave Borrar el nombre de Dios Y aquí No solamente que lo borramos Sino lo quemamos En público Lo hacemos ceniza ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué Porque esa persona Que escribió el Sefer Tuvo pensamientos negativos Cuando lo estaba escribiendo Cuando decía Bereshit ¿Qué babosadas son esas? Ok Pero Él quiere ganar dinero Quiere venderlo Porque le pagan 50 mil dólares Por el Sefer Porque tiene muy buena letra Entonces Él estaba pensando En contra de lo que está escribiendo Entonces Ese pensamiento contrario Se impregnó en el pergamino Atagao Se impregnó Que ni los muertos Pueden tenerlo al lado de él No puedes enterrarlo en el panteón Pobrecitos de los muertos Contamina Esa existencia Enterrada Todavía contamina Hay que hacer la ceniza Que no quede nada Para que veamos Hasta dónde llega La fuerza de energía negativa Y si queremos verlo Del lado positivo Viene un Sofer Bueno Yereshamaim Kasher Se pone a escribir el Sefer Nada más hay un detalle Se le olvidó pensar Cuando lo escribió Tiene que pensar Yo escribo Leshem Kedushat Sefer Torah Yo escribo Con la intención De Kedushat De la santidad Del Sefer Torah Si no pensó eso A la Geniza Sefer O sirve para estudiar Pero no sirve para leer En el Sefer Bueno Es lo mismo Está en la misma letra El mismo escritor Le faltó La energía positiva Que le pone el Sofer Cuando escribe Tenemos que saber Que la santidad Baruj Hashem Baruj Hashem Por eso compramos siempre Tefilim Y Mesuzot Y Sefer De Sofer Yereshamaim Un Sofer Yereshamaim Yo me acuerdo Una vez trajo Un Sofer Que corrija El Sefer Vino Karol mojó la tinta Y dijo Y ella hizo la corrección Si no pensó En El Shem La corrección No es válida Le falta la energía positiva La fuerza que tiene El Sefer No es de las letras Es de la energía Que le pone El Sofer Cuando lo escribe Igual está la Mesuzah Cuando escribe Tenemos que saber Que la santidad Baruj Hashem Por eso compramos siempre Tefilim Y Mesuzot Y Sefer De Sofer Yereshamaim Un Sofer Yereshamaim Yo me acuerdo Una vez trajo Un Sofer Que corrija El Sefer Vino Karol mojó la tinta Y dijo Le Shem Que Dushat Sefer Torah Y ella hizo la corrección Si no pensó En Le Shem Que Dushat Sefer Torah La corrección No es válida Le falta la energía positiva La fuerza que tiene El Sefer No es de las letras Es de la energía Que le pone El Sofer Cuando lo escribe Igual la fuerza De la Mesuzah Igual la fuerza Del Tefilim Por eso hay ¿Cómo? Igual Igual por eso hay Algunos Sofrín Que antes de escribir Cada Mesuzah Se meten a la Tevilá Antes de escribir Cada Mesuzah ¿Para qué? Para purificar sus pensamientos Cuando ustedes ven Mesuzot Que son muy caras ¿Ok? Es porque los Sofrín Son muy meticulosos En buscar un espacio De un momento Que no tengan distracción Que no tengan ningún pensamiento ajeno Se purifican antes Y por eso le tardan En vez de tardar Una hora y media Escribir una Mesuzah Se tardan 6, 7 horas La intención Se impregna En la acción ¿Ok? La acción La acción Recibe Energía De la intención Ese es el secreto Que dice El Zohar Si una persona Por ejemplo De Moshal Una persona va Y dona Unas sillas Unas butacas Para el Kinnis Unas sillas para el Kinnis Para la conferencia ¿Ok? ¿Cuál es el pensamiento De este donador? Si el pensamiento De él es Yo quiero donar Estas sillas Para que las señoras Cuando vengan a la conferencia Se sientan más cómodas Y les entre más la Torah Y que les dé gusto De venir Y que vuelvan a venir más Entonces Cada vez que uno venga Y se siente en esa silla Que fue donada Con esa intención Se encariña más Con el Kinnis Se encariña más Con el lugar Y le dan ganas De volver a venir Y se enamora con Dios Porque la persona Que dio las sillas Pensó en el amor a Dios Cuando estaba donando Las sillas Pero si la persona Que donó esas frutacas Dijo Yo dono esas sillas Para que me pongan Una placa así de grande Yo quiero que diga Mi nombre Que diga Quien la donó Y yo la dono En honor de esto Ok Quiero todos los honores ¿Qué energía Se impregnó en las sillas? ¿La energía de qué? De orgullo De vanidad Entonces se sienta Una señora A rezar en el Kinnis Y de repente dice Ya viste mi destino Ya viste Pero ¿Qué pasó? Viniste a rezar No viniste a exhibirte Es que el que donó las sillas Las puso para exhibirte Ok Es un problema Uno dice Bueno ¿Qué culpa tengo? Es Tenemos que entender Que existe Ese concepto Culpa o no culpa Hay cosas que no son culpa Hay cosas que son realidades Realidades Imagínense Un joven Un momento Imagínense un joven Que sale con una Una novia Por ejemplo Ok Y muy buena Muy buena niña Muy buena todo Pero nada más Hay una cosa A él le gustan Güeras de ojos azules Y viene la niña Y dice Bueno ¿Yo qué culpa tengo Que nací morena Y de ojos cafés? No tienes culpa Pero es una realidad Naciste así A mí me gusta así Si no estoy diciendo Que es pecado Que eres así Pero ese es mi gusto Ok Vamos a hablar igual Cuando hablamos De que existen Esas fuerzas Esas energías ¿De qué culpa tengo? No es culpa Es una realidad Que la potencia del hombre La fuerza de la persona Es mucho más De lo que uno Lo que uno imagina Justamente ahora Venía yo en el vuelo Regresando de Bogotá Y mi esposa Veíamos justo El ala del avión Veíamos como estábamos arriba Y toda la ciudad abajo O sea ¿Cómo puede ser Que esto vuela? ¿Cómo? Y yo Así pensando Decía Mira qué pequeña Que se ve la ciudad Toda una ciudad entera Ok Que son miles de millones De dólares En propiedades Y bancos Y política Y gobiernos Y suegras Y nueras Y todo Todo Y conferencias Y eventos Y hoteles Y mares Y playas Y discotecas Y cines Todo Todo eso Se ve así Le dije a mi esposa Estamos Apenas A tres mil metros De altura ¿Cómo se verá Desde el cielo Esa ciudad? Tani Si yo cuando lo veo Desde ahí Lo veo como un hormiguero Digo Están ahí Están ahí bailando Peleando Discutiendo Por una pizca así De tierra Por una cosa así Departamento Cien metros Ciento veinte Una recámara más Un poquito de mármol Nada ¿Cómo se ve eso Desde el cielo? Nada, 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 nada Nada Sin embargo El que está arriba Se siente muy poderoso Muy poderoso Siente uno Mira yo veo Todo desde arriba Entonces así Me ocurrió Un pensamiento Una maha shabá Quizá Dios permitió Los avances Tecnológicos De las últimas Décadas Porque el ser humano Llegó a cometer Muchos errores Por no conocer Su capacidad Por no creer En la fuerza mental En el poder Que tiene un ser humano El ser humano Se veía siempre Así de chiquito Y por eso decía Mira esa estrella Es Dios Ese sol Es Dios Todo veía a Dios Hoy en día No hay personas Que adoren a las estrellas ¿Por qué? Porque ya dominamos Las estrellas Ya conquistaron Ya hay satélites Ya llegaron a la luna El hombre se siente Yo ¿Qué estrella es mi estrella? La estrella es mi esclava Yo domino la estrella Ok, el hombre quiere llegar A Júpiter Y a Estria Y a Saturno Ok, entonces quizá Lo que Dios quiso Con los avances Tecnológicos Es que el hombre La persona Deje de ser acomplejado Que conozca su fuerza Que conozca su poder El poder mental Del hombre El poder mental Del hombre Ustedes saben Yo lo dije En una conferencia Hoy en día Hay computadoras Que tú le hablas Y le dices Word Y se abre Word Y empiezas a dictar El dictado De lo que quieres dictar Y se escribe En la computadora Dictas ¿Cómo estás? ¿Esto una carta A tu amiga? Ok Ahora, por favor Dices Correo electrónico Y se manda Por correo electrónico Así es Yo estaba Yo estuve en Israel Y un tío mío Me llevaba en su carro Y dice Misrad Oficina Y empieza a marcar El teléfono de la oficina Solito Ok Ah Sí Dijo Misrad Y empezó a marcar Misrad Bite Y marca la casa Ok Entonces yo Todos esos avances Porque antes Cuando decían Que la persona habla Y la palabra tiene efecto Y la palabra llega Y sigue No, que yo hablé Y ya se olvidó Y ya se quedó No, no, no Se olvidó Las palabras tienen Yo una vez dije En una conferencia Va a llegar un día Que la persona va a mover La computadora Con su pensamiento Así dije Hasta eso puede llegar Había una persona En la conferencia Dice Yo estuve en el ejército De Israel Y ya existe Se pone un lente El tanquista Se pone un lente Computado Ve Calcula con él El blanco Y piensa Disparar Y dispara Piensa disparar Y dispara Ok Todo eso Se entiende Hoy en día Con las máquinas Que hay Con el polígrafo Que capta Las ondas De los nervios Del cerebro Como puede captar Una máquina Si estás mintiendo Diciendo la verdad Porque se mueven Cosas en la neurona Cuando Todo eso Todo ese poder Humano Dios lo mandó Para que la persona Reconozca Cuando la Torah dice Que un hombre Que pensamientos malos Es peor Que pecados Que el pensamiento Dice No, nada más Pensé Nada más Dije Nada más Los pensamientos Tienen fuerza Tienen fuerza A tal grado Que se impregna En la madera Se impregna En la pared Todo lo que está rodeado Todo lo que te rodea Está rodeado De energía positiva O negativa Depende Del pensamiento De las personas Que lo elaboraron Todo esto Rabotay Yo les digo Una vez Di una receta Ustedes me preguntan Cómo se pueden resolver Todos los problemas Si una persona De Mashal Conoce Una señora Conoce A una vecina Que tiene Muchos problemas De Shalom Bait ¿Por qué digo vecina? Porque realmente Los primeros que se enteran Son los vecinos Ok Principalmente en departamentos Ok Yo sé porque me vienen a contar Viene un vecino Y me dice Oiga Por favor Rabino Atienda el caso De mi vecino Porque se escuchan Los gritos Hasta la una de la mañana A veces son pared Con pared Ok Entonces uno sabe De una vecina Que tiene muchos problemas De matrimonio Y que Va a arminar Se está matando Y no quiere uno intervenir No quiere intervenir Porque No te metas Donde no te invitan Ok Pero por otra parte Le da lástima Y quiere ayudarle Y le da lástima De lo que está sufriendo Hay algo ¿Qué puedo hacer por ello? Bueno Rezar Pero aparte de rezar Puedo hacer algo Yo les voy a dar una receta Prueben Y díganme si funciona o no Ha funcionado Yo le digo Porque ha funcionado Esta vecina buena Que se lleva bien Con su marido y todo Que agarre Y que empieza a preparar Un pastel Un pastel Harina Huevo Agua Mientras está preparando el pastel Que se concentre Únicamente En que Empieza a cantar Que así como se une La harina Y el agua Y el huevo Y el chocolate Y forman una sola Así que se una Este hombre con su mujer Y que Que haya armonía total Y esto Y así como Cuando mete el pastel Al horno Así como este pastel Se está horneando Con calor Que haya calidez En ese matrimonio Y no sé qué Que piense todo eso Y después Que vaya Que le lleve el pastel A la vecina Diga Te traje un pastel Dijo Chabat Te hice un pastel Te lo voy a decir Gracias Van a ver los resultados Se ven los resultados Moray Quiero que sepan Quiero que sepan Si una mujer Ya lo han hecho Ah yo no Pero una persona Que agarró mi consejo Uff 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 No nada más eso Ahora les voy a contar Dos o tres historias Pero una señora Una señora Cuando está preparando La comida para sus hijos ¿Qué piensa Cuando prepara la comida? ¿Qué piensa? Está haciendo la sopa ¿Qué piensa? Esta comida la hago Para que mis hijos Se nutran Para que tengan salud Para que estén Que descansados En la mente sana En cuerpo sano Y con esa mente Que puedan Elevarse Y superarse En la vida Y triunfar Todo eso El niño lo ingiere Toda esa energía El niño lo come Y lo ingiere Cuando come esa comida Le entra Gana de superarse Le entra espíritu De triunfar En la vida De progresar ¿Ok? Pero Pero cuando la mamá Tiene el teléfono inalámbrico En la mano ¿Ok? Porque Baruja se va inalámbrico Y está haciendo la sopa Y maldiciendo a la cuñada Porque dijo esto Y hablando la sonará Y esto Y que maldita sea Y la sopa Y tráeme la sal ¿Ok? Y así haciendo toda la comida Como la Con toda esa atención Y con todo ese coraje Y enojo De por qué acá Y por qué allá Entonces ¿Saben qué sucede? Cuando el niño toma esa sopa Está comiendo alteración Está comiendo nervios Está comiendo malicia Y la sonará y pleitos De repente al otro día Le hablan de la escuela No sé qué le pasa a su hijo Llega muy alterado a la escuela Llega con muchos Pues la sangre que circula Es de la comida que comió ayer Está alterada Ya vino de la Tenemos que saber a Rabotay El momento A veces hablas por teléfono a una casa Está la señora Sí No puede atender porque está rezando Tiene razón Está rezando No puede interrumpir Rabotay Yo autorizo Que interrumpa el rezo Y que atienda el teléfono Y que le diga a la muchacha No puede atender porque está cocinando La concentración que debe de tener la mamá Cuando está preparando la comida de sus hijos Tiene que ser mayor a la que tiene cuando está rezando Porque este rezo se mete en la sangre Eso es lo que tus hijos van a comer hoy Media hora que cocinen comidas sencillas No tres horas de cocina Cuarenta minutos de cocina Concentrado Y pensando todo el tiempo Poniendo música Relajado Y pensando pensamientos Van a ver Cambian un hijo Un hijo deprimido Se convierte en un hijo alegre Pruébenlo Van a ver que funciona Y un hijo alterado Se convierte en un hijo tranquilo Y calmado Y un hijo que tiene bajas calificaciones Si tú piensas Cuando cocinas Que qué bonito es la superación Y crecer Y tener buenas calificaciones Va a tener mejor calificaciones Todo lo que les digo Si no lo comprobé Está escrito en la trapa Si no lo comprobé No lo hubiera dicho Comprobado Dicho Y hecho Tengo una lista grande Y le voy a contar nada más Una Una Dos ejemplos Y para terminar Porque ya se nos va la hora Había una señora aquí Ya no vive acá en México Hace como seis años Cuando empezamos estas charlas Empezamos con las clases de mujeres Hace seis años Una señora Muy principiante En Teshuvá Apenas empezaba Como de treinta y pico de años Ella Empezó a acercarse Empezó a hacer Teshuvá Empezó a respetar Shabbat De a poco Venía a las charlas Y escuchó esta charla Ella tenía un problema Muy difícil con su marido Su marido Un hombre muy Muy bueno Es Pero muy Distanciado De todo lo que es Judaísmo Muy Él llegó a ser Secretario de la presidencia En otro país Un hombre muy De mucho nivel Social Político Y a ella le costaba Mucho trabajo Tratar a acercar a su marido Al judaísmo Mucho trabajo No sabía qué hacer Se llevaba muy bien La relación era muy buena Pero en la parte de religión Él Ella era Shomer Shabbat Y él no Él iba a trabajar Entonces Ella estaba Muy inquieta Qué hacer con su marido Cómo lo hago Escuchó esta charla Hace seis años Dijo Voy a probar Ella era principiante Apenas tenía tres, cuatro charlas Dijo Si funciona la receta De ramales Yo me hago alumna de él Si no Ya me vuelvo a pisar sus clases Así dijo ella Ella me lo contó después Fue A su casa El viernes Y empezó a preparar La comida de Shabbat Y cuando preparaba La comida de Shabbat Se puso a cantar Que bonito esto En honor al Shabbat Porque el Shabbat Es la señal Que Dios puso El pueblo de Israel Es el anillo de matrimonio Con esto nos identificamos Con el Creador Nos unimos a Él Y qué bonito es el Shabbat Todos esos pensamientos Concentrados Durante una hora Preparó el Cholen Puso toda la comida El jamín Que se pone en la plata Todo Está bien Dijo Vamos a ver si funciona Al otro día El Shabbat de la mañana Ella me lo contó El domingo Habló por teléfono especial Su marido Fue al Knis Fue al Knis Normal Fue al Knis No sé si fue en coche Creo que hasta en coche Fue al Knis Apenas sabía rezar El marido No sabía nada Muy lejos De todo Que es religión Fue Regresó a la hora De la comida Y la mujer Hicieron el tribus La mujer le puso la comida Y estaba esperando Como dice el Pasuk La Ishmishtaela Ella estaba esperando A ver Qué resultados da Su Cholen Su Cholen El marido comió Un plato ¿Quieres más? Si le voy un poquito más Después de 5 o 10 minutos Que terminó de comer De repente el marido Se pone a cantar Canciones de Shabbat En la vida Había cantado Una canción de Shabbat En la mesa Y no sabía cantar Entonces ¿Qué cantó? Cantó la canción Que escuchó en el Knis Las canciones del Knis Las empezó a repetir Ni ella sabía cantar Cantó 5 canciones Nagbishah Cantó Todo lo que canta En la sinagoga Y ella estaba así Mi marido Cantando en la mesa De Shabbat No había existido En la historia Ella se quedó muda En la noche Se fueron a cenar A un restaurante Y le dice ella ¿Te diste cuenta Que hoy en la mañana Cantaste en el desayuno De Shabbat? Es una cancioncita ¿Verdad? Dice no, no, no Cinco canciones cantar A partir de ese día A partir de ese día Esta señora Tiene toda su casa Con el secreto De Coah Poel Banifal Todo lo que hace Si le habla Si está por ejemplo Lavando la ropa Dice no me desconcentren Estoy lavando la ropa Y metiendo la energía En la ropa En todo Es una señora Yo conocí a su hijo Vino aquí por primera vez De 16 años Con el pelo hasta aquí Yo lo conocí Y la Y la mamá le decía Es que el rabino Explicó tan bonito Lo que es la noche de Shabbat Si fuera yo hombre Me iría a desvelar Vete tú a desvelar Y vino aquí Y vino aquí el muchacho Así con el pelo largo A desvelarse La noche de Shabbat Hoy en día Es un bajur yeshiva Está en Yerushalayim Tiene 22 años Su hija Se casó con una brej Vive en Yerushalayim Tapada la cabeza Con mascada Ni siquiera con peluca Ok Y su casa Yo entré una vez Cuando viajé En el exterior Yo viví fuera de México Entré a su casa Se siente Que Dusha En su casa Se respira Todo lo que ella hace Nunca tiene tiempo para nada Porque siempre está concentrada En lo que hace Meterle energía positiva Todo positivo Positivo No entra odio en su casa No entra rencor Todo positivo No acepta Si alguien quiere pelear Que pelea afuera Aquí en mi casa no hay pleitos Porque las paredes se impregnan Es Coajpo el Banifal Hace dos años Tengo una lista de historias Pero el tiempo no permite Hace dos años Me tocó Ir a Buenos Aires A un seminario Argentina Y En ese seminario Acostumbran Que me sentaban Cada comida En una mesa Para que Comparta con la gente Que quieren consultar Así Entonces me tocó En una ciudad Sentar en una mesa De puros chavos Jóvenes y jovencitas Una joven Llegó Muy bien parecida De 22 Después me enteré Que andaba con un goy Plaleno Y ya apenas La acababa de dejar al goy Bequizur estaba ahí sentada Y me dijo Me dice Yo le voy a decir Por qué vine al seminario Y por qué decidí Acercarme al judaísmo Dice No sé cómo me llegó Un cassette suyo Que habla del tema Este de El poder de la intención En la acción Ok Ella trabaja En una tienda Empleada De una tienda De vestidos de novia Se tenía yo Una clienta Una clienta Que vino a comprar Un vestido De cuatro mil Cinco mil dólares Un vestido muy caro Una clienta muy rica Pero me había sacado La mesama Ya tenía tres meses Que esto no le gustó Cómo quedó Y que el otro no le gustó Y que hasta que no le guste Y que no se lo lleva Y que lo va a regresar Y que esto Y que el otro Estaba ella muy angustiada Ella era la empleada Y cobraba comisión Y no podía concretar La operación Porque no Siempre algo no quedaba Como le gustaba Le cambiaba el diseño No, así no Así y así Muy exigente Y ella estaba muy angustiada Y justamente le llegó el cassette Dijo, voy a probar Dijo, voy a probar si funciona Dijo, si funciona Me empieza a acercar No, me empieza a acercar Al judaísmo Así dijo ella Cuando llegó la clienta La próxima vez Llegó para ver el vestido Ella le dijo ¿Gusta un café? Le preguntó a la clienta ¿Gusta un café? ¿Un capuchino? Le dijo sí Se metió a la cocinita De la tienda En un lugar Y empezó a hacer el capuchino Y empezó a batir Decía Para que la novia Esta se case Y luzca bonito La novia Que bonito es De esa meaja Alegrar a los novios Y no sé qué Pensó todo menos en vender Pensó en lo bonito Que va a lucir La novia Cuando tenga el vestido Y todo eso Lo metió dentro del café Y le sirvió el café A la señora Entonces la señora Tomó su cafecito Después dijo Bueno, ahora le voy a mostrar Le mostró Dijo, démelo así como está Está muy bien Aquí está su cheque Dice ella Cuando vio esto Una Hoy en día Ella se casó Con un Yedeshamay Se tapa la cabeza La vio ahora Que estuvo en Argentina Con peluca Bien Tadeket Pero eso Eso la trajo al judaísmo Probó, probó Y tengo una lista De ejemplos Que lástima Que el tiempo no permite Quiero que sepan Rabotay Si ustedes me preguntan a mí ¿Cuál es el secreto de Pesach? ¿Cuál es? La persona normalmente Cuando va a comprar Comida cose Va a comprar carne cose O pollo cose Ok Pescado cose Pero alguna ¿Alguien compra jitomate cose? Oye, quiero jitomate cose Quiero pepino cose La única fiesta Que todo el tiempo Se está pronunciando El nombre de la fiesta Es compra tomates Para Pesach Shoki Para Pesach Esto para Pesach Pesach Pintura para Pesach Pinta la pared Para Pesach Lava las cortinas Para Pesach Lava la ropa Para Pesach 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 Nuestros hijos Cuando llega Pesach No comen Matzah Respiran Matzah Huelen Matzah Come En la sangre Se les mete El Pesach Ok Y todo lo que se mete Baruj Hashem O decir otra cosa Hay que bendecir a Dios Por lo bueno Y por lo malo Baruj Hashem Que tenemos Hijiles No sé si bendecir Por lo bueno O por lo malo Por un lado Es muy bueno La verdad es muy bueno Es una ayuda Porque La verdad Uno puede así Atender mejor a su marido Atender mejor su casa Ir al boliche Ir a hacer tiempo Para todo Ok Pero ¿Qué pensamiento Puede tener una hijile Cuando prepara El lunch de los niños? Ok Ok En el mejor de los casos Eso empezó O a veces Maldita patrona Que me hace trabajar tanto O a veces esto A veces el otro Ok Y tus hijos comen eso Comen eso Y eso pasa Empieza a pasar también Un poquito Yo no digo No estoy hablando Ahora de Haram No es ningún pecado Que la muchacha prepare También mis muchachas Porque a veces Pero tomar en cuenta Este punto Una mamá Que sepa Que vale la pena Invertir 10 minutos Cada mañana O cada noche En preparar El lunch de los hijos Y no invertir horas En el psicólogo De los problemas Que tienen los hijos Que no sabe Por qué está alterado Y por qué Está pensando en mujeres Y por qué está esto Y por qué el otro Es que es lo que come Lo que consume Es lo que ingiere Se ahorra uno Se ahorra uno Muchos problemas Si le invierte Un poco de tiempo A este secreto De Coah Por el Banifal Por lo menos En Pesas La fiesta de Pesas Que tanto duró En el pueblo de Israel Ahora Que tenemos Tres, cuatro Yides Porque ayer nos dio Verajá dos Y tú Una de por día Y otra de esto Tratar Tratar Por lo menos Que las cosas Que van a ingerir Nuestros hijos La comida Tratar De que eso Lo haga uno mismo Hay cosas Que uno dice Bueno Hay que me ayuden En la limpieza Que me ayuden A cargar A llevar Pero el toque final La energía final A ver Tráeme ese cajón Voy a ver Tráeme la camisa Del niño Muy bien Ya está limpia Para Pesas Tratar de Meter energía positiva En todo lo que uno hace La limpieza de Pesas Tiene que Hay que tener mucho cuidado De no hacer Uf El Uf Echa a perder todo Es haram Porque trabajas Te cansas Y encima Uf Borras todo Uf es el Delete Así dice Así dice El Mishnab La única manera Que una persona Puede borrar De su disco duro Una mitzvá Es haciendo Uf No hay Uf Hay Oj Pesas Entonces ¿Qué hay que hacer? Es muy difícil ¿Qué hay que hacer? Hay que Es un secreto muy grande Hay que poner música Mientras la persona Está limpiando Para Pesas Compren Yo si quieren Tengo un fondo especial Para eso Al final que no le alcanza El dinero Compren una grabadora Con auto revés ¿Saben qué es auto revés? Pones un cassette Y se repite todo el día Porque luego Hasta que lo pones Yo les digo En todas las casas pasa Yo ayer Quería poner Me sentía un poquito deprimido Quería poner música Todos son normal Dijes Joder Shadal Hay que estar alegre Viene Pesas No está la casetera No la encuentro Un niño la llevó acá Encuentro la casetera No encuentro el cassette Encuentro el cassette Lo pongo No conecta Así es todo El satán Busca con tal De tenerte Hoy cuando ya A la hora de la comida Decidí poner música No hay luz Porque vino el otro Y cortó la luz Entonces hay que comprar Con pilas Hay que buscar la manera Porque yo me doy cuenta Donde más trabaja el satán Es donde está el secreto Del éxito Ahora que viene Pesas La persona tiene que tratar De meter el Pesas En todo En todo En todo Compren ahí unos cassettes Que cantan canciones De Pesas No sé Lo que quieran Pero que haya ambiente De alegría En la casa Durante la Que la mamá Le diga a sus hijos Baruj Hashem Hoy ya hice tu cajón Hoy ya limpié tus camisas Qué bonitos Cuántas camisas tienes Cuántas Así Eso Eso Someter Si Hashem Ok Si Hashem nos ayuda Que podamos llevar a cabo esto El primer beneficiado De todo esto Es uno mismo Uno mismo va a ver Los resultados Uno mismo va a ver Cuando llega la fiesta de Pesas Cómo se saborea Cómo se disfruta Todo eso se ingiere Y por sejude Que podamos aplicar Esta receta Todo Una mujer que quiera cautivar A un hombre Para casarse con él A un joven Que hacer todo bien Que pruebe Que pruebe esta receta Que le prepare un pastelito Que le prepare cosas Todo con la idea De formar un hogar Y todo Y va a ver Como ya le habla Hoy en mi vida Roji Cuando nos vemos Ok Funciona Funciona No falla Es infalible esta receta Y lo que preguntó antes Amorá Miriam Qué culpa tenemos Que todo En realidad El 90% De lo que estamos rodeados Es negativo Es energía negativa Es sexo Es arayot Es egoísmo Es odio Es rencor Es un problema Entonces Qué tenemos que hacer Tenemos que crear Mucha energía positiva Para aislarnos Todo Todo lo que hace La Torah Es para repeler Para hacer una capa Que nos proteja De que toda esa energía negativa No se nos acerque Crear energías positivas Para alejar Un poco de luz Así dice El Hafez Haim Hafez Haim Dice La oscuridad Estuvo ahora en Bogotá En el seminario Fin de semana Mamás Mamás A veces vale la pena viajar Para que valoremos Lo que tenemos en México Mamás Un desierto espiritual Real Real Es una lástima Ni rabí no tiene No hay pati Israel No hay jalabi Israel La carne no se puede comer No hay nada No hay nada Es muy muy difícil Me están hablando los organizadores Sin embargo Baruch Hashem Hayudin Hayudin Y hay corazón para escuchar Estuvieron escuchando 18 horas de conferencia En 48 horas Entre viernes a la noche Domingo a la noche Algo impresionante Se movió Se movió algo Pero Uno viene acá Baruch Hashem Hay colelima Hay yeshivot Hay ambiente Hay clases Hay conferencias Hay que valorar Tenemos kosher Ahí se van a ir dos señoras A Panamá A comprar productos kosher Para llevarlos a Bogotá De todos modos De todos modos Me estaban contando Que mire que mal Que estamos acá en Bogotá El club deportivo De ahí Van a organizar Las macabialas En Pesach En Yom Todo de Pesach En Macabialas Ok Y me dijeron Luego que comen Jamet Es una lástima Hay muchas cosas Muy dolorosas Ok Y yo les dije ¿Saben qué? No vayan a ir tratando de ellos ¿Por qué? Porque Jafet Jaim dijo La oscuridad No se empuja con palos ¿Qué quiere decir? Si tú tienes Un cuarto oscuro Una habitación oscura Y quieres caer Y te molesta la oscuridad Empieza a dar palos Y que se haga la oscuridad Vamos a romper la oscuridad Para afuera Para afuera Podemos entre todos Sacar la oscuridad ¿Cómo se hace Para quitar la oscuridad? Encendiendo un cerillo Encendiendo luz Dijo La única solución Que vamos a hacer Para quitar toda esa oscuridad Es meter este seminario Y otro seminario Y más clases Y más Torah Igual nosotros Si salimos de esta conferencia Deprimidos Uh, el mundo está todo Zip ¿Por qué? Porque está lleno de energía De energía negativa Pues tienes razón Entonces, ¿qué tienes que hacer? Crear positiva Cada verajá Cada shemá Cada pensamiento positivo Va empujando Va repeliendo la oscuridad Y con cuanto más luz Metamos en nuestros hogares En nuestros corazones En nuestras familias Más resultados positivos Vamos a ver Amén Gracias por su atención A este shiur Del Rav Mález Les recordamos Que pueden visitar La nueva página De shemtob.org En el internet www.shemtob.org Actualmente la página Cuenta con varias secciones Noticias sobre las actividades De shemtob a nivel mundial Escuchar o bajar Las últimas conferencias Del Rav Mález Escuchar o bajar La alajada del día Imprimir o estudiar Desde su computadora La perashá de las semanas Estudio diario De Gemara Daz y Omi En español Sincronizar su iPod Con podcast Un manual Para crear su propio CD De las conferencias Que existen en la red Adquirir libros Con entregas internacionales Con la metodología Del Rav Mález De español Con ética Y hebreo Simultáneamente Así como ubicar Las ciudades En donde se reparten CDs A nivel mundial Es que la mis voz Y muchas gracias